Tercera jornada de vacunación, día de ponerse al día con las vacunas desde el Parque Principal Epifanio Mejía. Fue dirigida a niños menores de 5 años. Además, se vacunaron a jovencitas de 9 y 17 años contra el cáncer de cuello uterino. Adultos mayores de 60 años, vacunas antigripal. Un agradecimiento a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, Hospital San Juan de Dios de Yerumal, a todos los gran equipos de vacunadores del hospital. Adicional también un agradecimiento al Inderjal por traer inflables, recreación para todos nuestros chicos. Bajo el lema, día de ponerse al día, el sábado 29 de julio se llevó a cabo la tercera jornada nacional de vacunación en dos lugares estratégicos, Parque Principal y Hospital. El objetivo central fue iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación para alcanzar coberturas útiles con todos los biológicos del esquema nacional. Danilo Peláez, coordinador del programa de vacunación del Hospital San Juan de Dios, nos contó detalles de la jornada. Realizando esta gran jornada, esta movilización social a través de todo el territorio nacional, Departamento de Antioquia, en todos los municipios tiene puestos de vacunación, precisamente para determinar el día de ponerse al día, revisar estos carnets. Las niñas de 9 años volvió la vacuna del cáncer de cuello uterino, volvió para que estemos alerta y vacunar todas estas niñas mayores de 9 años hasta los 17, con esa terrible enfermedad, diría yo, que es el cáncer de cuello uterino. Y tenemos la vacunita de la gripa, de influencia gripal, para todos los niños menores de 2 años y los adultos mayores de 60. Todos estos abuelos que todavía no se han vacunado, el mes pasado nos dieron 800 dosis en el municipio de Yarumal, las gastamos y nos pagaron otras 800, nos dieron otras 800 para cubrir el resto de personal de todos estos abuelos que nos hacen falta. Próximamente se estará visitando el Club Huellas de Vida y el Asilo, ya que quedaron algunos abuelos sin vacunar. En estas jornadas involucra muchas instituciones y entre ellas un agradecimiento muy especial a la Alcaldía Municipal, el doctor Julio Aníbal Areisa Palacio, a la primera dama, al despacho de la primera dama, también apoyándonos en esta gran jornada. También entonces la Secretaría de Salud, la doctora Janet, siempre está pendiente con nosotros. El programa de vacunación está muy pendiente de revisar los carnets en cada una de las instituciones y fueron certificadas las siguientes. Guarderías Altarines, los CDI del ICBF, Programa Más Familias en Acción, quienes mostraron que todos los niños menores de 5 años estaban vacunados. Para destacar, se realizó una prejornada visitando casa a casa, corregimientos y veredas. Es el momento yarumal. De seguro que la aplicación se aprende presenten casa a casa, corregimientos y veredas. ¡Bien! El tiempo de Reports y veredas… El tiempo de Horregوم ¡G обязablas varias personas se aprende! Por supuesto